Hubo un tiempo en que tú creíste que tenías el mundo a tus pies Tanta gente en tus manos, sin nunca dudar de quién eres Seducir es tu gran adicción, si estás llorando o riendo Miren chicas, aquí está el menudo y lo voy a calentar porque a mí me gusta bien calientito Ahí está el pollito, él ya va a almorzar, mi viejito fue a echar a abrirle la puerta a las vacas Yo ya calenté el menudo, buenos días nene, ¿cómo te sientes? ¿Sentado? ¿No? ¿No estoy ya? Wow, ya barrió para acá él Ay carambola, se estaba cociendo un agua Déjenme ver, ahorita ignoren todo esto aquí Porque es temprano y no he empezado yo con la limpieza Nomás el pollo barrió aquí Y yo estoy cociendo un agua acá Porque hoy vamos a matar unos pollos que vamos a entregar también Así que si quieren pollos chicas, tenemos pollos ya lavados Miren, ahí está, ahí se van a quemar los pelitos de la cámara Vamos a lavar seis pollos el día de hoy Ahí está En lo que nosotros almorzamos Voy a, estoy calentando el agua Hoy voy a pasar un buen rato aquí Así estamos el día de hoy en esta hermosa mañana Aquí estamos Y voy a, les digo, voy a lavar unos pollos Seis pollos voy a lavar Aquí está la Oreo de pollo Oreo ¿No está? Entonces vamos a Vamos a servir ya porque ya viene mi viejón Les digo que, hoy por allá anda Les fueron a dar de comer a las vacas Y pues ahorita las va a dejar ir ya Así que vamos a almorzar Y acá está el menudito De este lado Ya está calientito Vamos a comer entonces Chau! 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 es que yo no quiero que me eches tortillas ya no quiero que eches tortillas porque... ¿Ustedes guardar tu limón o no? ¿No que hay? Hay plato muy chiquito mujer No hay más limonera ¿No me trajiste mi botella de water? Ah, no me dice No, tu ya sabes, no necesito decirte No, 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 no ¿Qué limón? Es para mí Es para mí Es para mí ¿Qué? Para los que viven que Doña Berta Pollo, no, hacen mucho que hacer ¿Y este qué? ¿Son pedidos o qué? Para los que piensen que Pollito no trabaja Sí trabaja Pollito Pollito, saluda pues Buenos días No, para los que digan digo yo Ah, bueno Yo estoy diciendo más para los que digan Pollitos muertos Los mataron, ellos mataron a esos pollos Porque tienen pedidos Así que Todavía pueden ser sus pedidos de pollos Todavía hay pocos ¿Como cuantos tendrás hoy? Unos 30 Todavía tiene como unos 50 o 30 Unos 30 Unos 30 pues Dice que todavía tienen 30 pollos Bien bonitos Mira 30 más 1 ¿Te acuerdas cuando Cuando matábamos a un pollo bien Flaco, flaco ¿Te acuerdas? Que lo subí a Facebook Ay no Pollito, ¿y tú ya acabaste tus pollos? No, no ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Te quedas a ayudar a tu madre? No, 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 no ¿Cuál es el trasto ya después de este tiempo? ¿Entran de los aguas? ¿Pollos? ¿En qué más? ¿Entran de los aguas? ¿Entran de los aguas? ¿Entran de los aguas? ¿Para el tiempo de los piones? Ajá ¿Tiempo después? ¿En cosecha? No diga el tiempo En tiempo de cosecha, no diga el tiempo Entonces es como... Como en julio, agosto, septiembre ¿En septiembre? No como en agosto, octubre, octubre, octubre ¿En septiembre? Agosto 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 Para que tengas pollos bien buenos Ajá ¿En agosto, ah? En agosto Los que quieran tener pollos buenos para el tiempo de cosecha Mira, puro maíz Ajá Ingrato, se están mirando la troja sin maíz Ajá Mira Y aquí Oigo gallinas cantar Ahí están Esas ya quieren saltar su huevito Ay no mas Dijera mi mamá que triste cantan las gallinas Periquito burro Burro Periquito burro Burro Estaba cuidando Don Paco de la olla Y yo me vine a hacer el queser aquí a mi casa Que todavía me falta dar una trapeadita Me dio hambre y tenía tortillas Y tenía birria ¿Qué dije? Que cierre y que se viene para acá Me voy a comer con Doña Berta Y de seguro no había clientes Me voy con Doña Berta de la olla Ahí está Vamos a comer barbacoa y provechito Con Doña Berta de la olla quebrada Está haciendo muchísima calor el día de hoy Ya comimos y ahora Nosotros querer postre El vigilo me dio este mango Resumida Ahí está ¿Qué tal? Y estamos mirando a Paquito Blats Ahí está Si Pues si como casi no los miramos Y queremos estarlos mirando por video por lo menos Ajá Es que Es guachis ya difícilmente Los miramos Ya los miramos pa' De pasada Y a las carreras Ajá Y ahí los estamos mirando bien relajados Nos enteramos de lo que andan haciendo Ajá Aquí viene el empaco de la olla Dice que va a hacer tortillas el viejo ¿Le creemos o no le creemos? No le vamos a creer nada No le vamos a hacer tortillas porque ¿Cuántas horas son ahorita? Ya a las 9 A ver deja ver a dónde viene A las 9 de la night A ver deja ver a dónde viene O sea que a las 9 de la noche A ver deja ver a dónde viene A ver dónde andas Michelle A ver dónde andas Michelle Nosotros venimos llegando de la pierna ahorita A ver Michi a ver dónde andas a ti machito A ver machito dónde andas Y habría que llegar muy cerca Muy cerca dijeron de la película Hola Un viejito ¿Mando están los grillitos? Y watch Vienen te jupilco Chic-tac 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 Y pues como toda una buena madre Que está esperando a su hijo que viene en camino Ya le preparé una rica comida Ya pasó Ya pasó Ya pasó del... Ahí viene ahorita en la palota Sí Está bien En la palota Miren Chic-tac 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 Y de repente sospeché que el gato se le iba a comer. Y dije, voy a ver, se la llevó. Qué maravillosa. Te lo juro. Oye, mi chica. Yo dije, voy a apartar la mollaja para que se la acamba mi guachi. Porque pobrecito, todo el día me comiendo en la calle por allá. Que no tiene a su santa madre, si saben. Y yo puedo hacerle que bien lo puedo sentir, ¿verdad? Y la envolví aparte en un aluminio. Y no, hombre. Y chica, ve, porque el gober hizo un ruido. Ah, corretió al gato. Corretió al gato, exactamente. Oye, te vas, te vas haciendo muy mando. Oye, últimamente. Mira. Que tráeme la toalla. Era pues, era pues. Viejito, que tráeme. Era. Es que es verdad. Le dije. Ey, me lo estás, ¿tabes tú? Le dije. Yo también, yo te llevo. Porque terminemos. Le dije, viejito, tráete el comal, por favor. Porque voy a hacer tortillas. Dije, qué tal si no alcanza. Porque ya que están comiendo, ven que me da hambre. Y luego se subió y paquita y eso. Oye, las tortillas de ver. Ahí están, pero qué tal si no alcanza. Tú comiste mucha tortilla. No, pero. Esto es lo que me sobró, tío, a mí. No, no sobró, no sobró, no sobró. No. Digo, que no está atado al aire, prendí el consejo ahí. Y este. Ajá, entonces. Mira, huevos de rancho. ¡Pollis! Mira, enséñales. Las cocas. Mira, huevos de rancho, mira. Pollito dejó la masa allá, va. ¿A dónde? ¡Neme! Huevos de rancho. ¡Pollis! Trae aquí masa. ¿Dónde le dejó el pollo? No, aquí no está. ¡Pollo! ¡La masa, mami! ¿La bolsa que te trajiste? ¡La masa! Yo no me dije que es una bolsa, yo no tenía la bolsa. Ajá, y entonces le digo, este, vamos a tomar agua de jamaica, pero sin azúcar. ¿Quieres? Está en rica. ¿No? ¡Pollito! Está en rica. ¡Pollito! 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 Las manos Me dieron El sompo Me dieron El salchichero Calmantes montes Para salir volando Y le digo a viejito Es que yo traía La cacerola que haya Y dije yo Si me traigo otra cosa más Se me puede caer La comida Y ahora sí Entonces digo al viejito Ah viejito Tráetela Este Víjito Como que está muy panzo Tuya Tu agua mía Tampame mucho Mucha agua Pero bueno Y les digo Tráete el comal Y tráete la tortillera Por favor Y entonces Me olvidó el teléfono La camioneta Y les digo yo Ay el teléfono también Y les dice Otra cosita más Como que están mandando Mucho Y yo ahorita Rezó un go Porque le dije acá Que quitaran la toalla La toalla Para que le digo Para que veas Que se siente Y mira El cuando manda Si estamos comiendo Nos manda un mandado Todavía no termina uno Y dijo Ah tráeme por decir Por decir que La coca Y después Dices Tráeme una botella de agua Y de pasada Me traes la sal Y te traes la servilleta Ahí van Échame la tierra encima Y luego Todavía no amanece Y dices ¿Por? Me voy Muy lejos Muy lejos Y luego Todavía no amanece Y dijo Mañana se levantan temprano Porque van a hacer esto Y luego el otro Le digo Guay la viejito Ya me estás echando Compromiso para mañana Traigo No de la garganta Y ahorita Él rezó un gol Le dije Ah para que sepas Lo que te apale Y pues Le digo Para que sepas Que se siente Traigo tristeza En el alma No vas Por tu culpa No vas Por quererte No vas Por seguirte A ti Me estás apuntando Con la cámara Como si fuera Con pistola Prola Toma nada Ya Ya Bueno Bueno Entonces vamos a esperar Que me guache Vamos a ver Si las luces Están Este Prendidas A la terraza Vienen Tegupilco Bueno Falta como Iba a entregar Tegupilco Creo también Ya 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 viene Ah Ya venía Para caer La palota Ok A ver Vamos a ver Los grados De aquí Si Ah Mira las lucesitas Pero las derrimas No están Prendidas Que pasiones A ver Que pasiones Por aquí Me instalan A ver Ahora que ya En mi guache Le voy a decir Que me eche una Chequeadita En estas luces Estaba leyendo El instructivo De las luces Y dice Que la batería Viene Preinstalada Porque no dura Mucho Los focos Encendidos Entonces Dice que viene Preinstalada Y este Pero pues Quien sabe Pero aquí está La terraza De noche Mira Ahí Ahí Acabamos Este viejo Igualado Le he hecho Allá Hey Tú Igualado Dejaste la jefa Fuera Ahora pues Miren este Ese amargoso Me dejaron Fuera Ahí hay ropa Hay ropa Tendida No No se fijen Tanto En eso Bueno Si se fijan Verdad Maestas Imposible Y pues Este Pero aquí está Bien bonito Para Que estuviera Lloviendo Y un cafecito Verdad Te Igualado Mi amor Mi amor Me dejaste Estuvo Ese guachi Ese guachi No Pero miren Qué buena Se miren Chicos Mira Guau Bien romántico Viejito Tú y yo Aquí Solitos Tomándonos Un café No Vámonos Mangos Ahí está Y el pollo ¿Qué buena Se mira? Ah Parece Luis De Monterrey Bien bonito Ahí ¿Enseña la mano Si puedes? Si Ya sabes Yo hago todos los días En el oficio Ya miro Si ¿Verdad? Bueno pues Igual la comida Ahí está Yo mientras voy a ver A ver qué vamos a ver Vamos a ver Junta al control Vamos a ver A ver qué miramos Miramos a Bodas de México Cheranástico Ay Hernanito Le compré Un lindo vestido Me llevé un susto ¿De qué sustaría Paquito? Que no me acuerdo ¿Cuánto? Ahí está Paquito Dice que se le va Un susto Ya tengo todo listo Me voy para México Ahí viene mi guache ¿Qué? Mmm 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 Orale ¿Qué más miramos? Uh Ahí está Chuy Que en paz Descanse Mira Mmm Esa foto La pichita de la tumba Mmm ¿Esa? Sí Mmm Hace tres años Era así Desejamos nuestros Cumpleaños Don Paco De la olla Quebradiza ¿Eh? Ahí cuando Trajeron Los hermanos Gómez ¿Hace tres años ¿Ya? ¿Onde? ¿Sabes? Hay 75 mil vistas Hace tres años Un Paco De la olla Un Paco De la olla Quebrada Bueno No le hagan caso Está 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 Bromeando Dale Buenas noches A nuestra gente Querida Buenas noches Siente Querida Ya Mándanos A descansar Mándanos A descansar Buenas noches Todos Que tengan Una feliz noche Una agradable noche Que duerman Y que sueñen Con los angelitos Y no se olviden De soñar Con los videos De nosotros Para que Miren el video Sí Y luego Denle Like Que se suscriban Y que se suscriban Y que toquen la campanita Ajá Tú ya no te viste Tú ya no te viste Tú ya no te viste La cámara por todo Ay sí Hoy es el día de nosotros Miren ya me había despedido Yo dije yo Ya lo voy a grabar Hasta mañana Pero Doña Dime órgano ¿Por qué traen eso? 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 Y dice doña Time órgano Dime órgano Dime por qué le pedí más patas Ahhhh ¿Qué le estás escarbando? Este le está quitando La verija a la mollera La mollera me la ganó al gato ¿Se la ganó al gato? Sí Gato morto de amor Dicen que el que guarda para mañana Y el gato se la gana Ajá Pero bueno chicas Miren ¿Qué le gusta se ponen un gato? Sí Acaban de llegar aquí Estos niños Andamos de vacaciones Paseando Ni se miran casados Estos guachas ¿Verdad? Ya 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 Estos nuevos Quedan los 10 Hijos de su reverenda De veras ¿Qué hora están ya? ¿Como las 11? Ajá No, 10 y media Ya descansó en Toluca ¿Qué hora? No No 10.41 10.41 Vieja Salía a las 3 La guacha ¿Qué? ¿De la droga? Sí Salía a las 3 de la tarde gente Ajá Y llegamos a las 12 Ajá Bueno, solo nos echaron Verdad Bueno, pues gracias a Dios Que ya llegaron Con bien Ya se va a descargar la batería Pues aquí están amigos Empiecen a hacer sus pedidos Aquí con Michelle ¿Verdad? Me voy a 5 El 5 para que empiecen a traer sus paquetería ya les dije Ya saben, el show Y pues provechito que pasen Nos fue bien, ¿verdad? Gracias a Dios Aquí no hay chuchitos Chuchitos, ¿y qué? ¿Cómo? Se paró allá Allá donde agarramos los tacos Y abierto el mosco Y ya se Acaba Dice aquí Los moscos Allá en Texas Nosotros no tenemos pesos Ay, Dios mío Pues ahí está amigos Los acompañó Dale Ahí está también Mi tía cuñada Cuña la cuñada Me dejé venir Ajá Ahora nos atrajo mochula Y bueno, provechito Y que pase linda noche ¿Y qué limón ya? Se ve como si fueran de harina Los acabo de hacer ahorita No El son de masa Allá hay dos cocas en el refri También nos traje dos cocas Ah, súper bueno Y que pase linda noche Mi viejito ya estaba despierto Y se Ya estaba Ya estaba dormido Y se despertó Ahí está Ahí sí Bueno, ¿y Paquito? ¿No lo miraron? No, Paquito está despierto ¿No lo miraron? Él no estaba dormido ¿No lo invitaron para acá? No, pues te iba a comer Ah, ahí está Que pase bonito Ah, jajaja Pues hay comida suficiente Y por mañana Bueno, que pase bonito noche Pues démonos el día Muy buenos días ¿Cómo están todos? Espero que Hayan amanecido bien Que nosotros Estamos bien Gracias a Dios Ya A punto de Iniciar Nuestros labores Cotidianos Porque pues No nos queda de otra ¿Verdad? Y Pues bienvenidos Una vez más A nuestro canal Doña Berta y familia Ahorita ya estamos A punto de irnos A la tienda Nada más Que dije Les voy a Les voy a iniciar El video aquí Porque Tengo Hay unas cositas Que voy a llevar Voy a llevar Una birria Que tengo ahí El joles puercos El comal Y pues no les voy a poder Grabar por el camino Está haciendo hasta calor Ahorita ya me puse Mi crema El protector Para el sol Pero como vengo Del baño No hombre Ese baño es como Un vapor Baño de vapor Y este Ahí viene mi viejito Ya le dio de comer A las vacas Yo tengo comida Para el almuerzo Así que Hoy no voy a Muy gremosa Así que hoy No voy a cocinar Porque ya hay Ahí está el empaco De la olla Se puede traer Algo para el baño Creo Si está tirando agua Que está tirando agua Vamos a arreglar Bueno Lo voy a arreglar Vamos a arreglar Tú también tienes Cuentas ahí Yo ya me voy Tú también cuentas Digo Dice que yo también Cuento Porque lo decimos Vamos Y bueno Entonces yo ahorita Lo que voy a hacer Voy a lavar pollos Y voy a cocer Unos celotes También Mi guache Me trajo mis celotes Muchas gracias A todas las personas Que le estaban comentando Michelle No se te olvide Los celotes de tu mamá Así que Muchas gracias Chicas Gracias Si llegaron Creo que nos trajeron Como 50 elotes Ahí está Ay aquí está Bien fresquecito Aquí andaba yo Doblando ropa Y este Ay estaba pensando Que iba a esconder La blusa verde Porque ya aparezco Retratos en los videos Me saca La risa Que en todos los videos Casi siempre La misma blusa Entonces dije Para no ponerla Para no poner Mira la voy a esconder Lo que pasa Que yo lavo ropa Y luego la recojo Y la dejo Aquí así O sea La pongo aquí en la cama Luego la doblo Cuando ya me voy a cambiar Este Miro esa blusa Primero Y me la vuelvo a poner Pero digo No pues si Parezco retrato Entonces dije Pues vamos a esconderla Un ratito Por un tiempo Ahí para no usarla Aquí está Miren Ni la voy a esconder Que gacha Solo me quedan Mi blusa Pero bueno Miren Vamos a ponerlos Donde los pongo No se me caen De aquí Porque si se caen Adiós La cámara Así Aquí está mi blusa Que ustedes ya no quieren Vean Tengo dos Está esta Y esta otra Que tengo por ahí También Pero bueno La vamos a esconder A esconder Por una temporada Y les voy a mostrar Que me compre En galerías En galería Me compre Un pantalón Que a mi me gustó Miren Permítame Mira me compre Este A ver Aquí está El pantalón También Si se mirará Aquí o no Se mirará Este Para mis vestidos Me gusta Este Miren Me compre Este saquito Y este pantalón Que me encantó Miren Este Es de estos Flojitos No se como Les dirán Miren Muy bonito Mira Unos Mira Es flojito Pero me gusta Porque Me quedo Muy bien A mi me gustó Pues Con su cintita Y todo Miren Que tal Este Nomás que No le encontré Blusa Yo tengo Varias Blusas Pero como que Ninguna Me simpatizó Y este Para mis vestidos La tela Está bien Suavecita Como así Como tengo Unos vestidos Que son Este Que son Sin manga Esto me quedó Poquita Poquita Larga Pero Mi cuñada Es costurera Así que Ella me lo puede Arreglar Eso no es Ningún problema Está bien Suavecito Ya cuando Lo use A ver Con que Lo acompaño Con que Lo combino Con que Lo acompaño Y que fuera Comida Miren Que tal Estaba buscando Este vestido Tengo Harta ropa Y ni la uso Siempre uso Lo mismo Miren Es que No estaba Pensado Grabarlos Aquí Si no hubiera Limpiado Este vestido Me gusta Bien harto Pero Así ya Sin manga Ya no me gusta Ya me desacostumbre Entonces Como para Esto Es este Este Saquito Este Obviamente Se lo vamos A quitar Como aquí Está frío No siento calor No me he quitado El saco Tengo Este Este Está bonito Este Me lo compré Allá En Rose Y también Este Para este Tipo De vestidos También Que muy Bonitos Pero Que ya Así Pues No los uso Pues Sin mangas Este Me lo regaló La consulera Juanes Miren Este Queda Muy bonito También Me gusta Bien harto Este Es Arma Muy bonito Al cuerpo A ver Si Se Ve Si No Tengo Tengo este Tengo este Otro A este Lo puse Este saco También Este Este verde Casi es similar A aquel Que tal Ajá Es similar Y si Este vestido Es mi ropa Esta ropa Yo la cuido Mucho Me dura Años Muchos años Me dura Porque Porque Nada más La uso Y luego Llegando Me la quito La enjuago Y la vuelvo A guardar Muy bonito Este color Verdad Que bonito Se ve Lo negro Con lo verde Y este Lo compro Vivi Pero No lo quedo A ver Que hacemos Con A ver Que hacemos A ver Que nos Regalamos Este Este Es el Pantalón Es de esta Tela Que tal Esto Nomás Lo que me Compré En galerías Y un Perfume Miren Es Es flojito Y la tela Muy subecita Como este Miren Esta blusa Tengo esta blusa Esta blusa Me la compré Sin mentirles Esta Amanecido Donde tengo Su ropa La ignorancia De uno De no hacer Closis De la casa Tenía un Ropero Pero No ocupa Mucho lugar ¿Dónde está Mi blusa? Tengo una blusa Que tiene Sin mentirles Como Siete Años Y Miren Como Esta Creo que Hasta Esta Le va A quedar A este Pantalón ¿Qué opinan ¿Qué opinan ustedes? Les digo que esta blusa tiene como 7 años Esta me la regaló Gela Está como nuevecita Es que le digo yo a mi ropa de salir Así La cuido mucho, no la maltrato pues Ahí está Muy bonita Toda mi ropa casi es regalada Casi, casi Ahí está, como este vestido también ¿Dónde está? No, ya me voy muy para la tienda Está con vestido No, ya no está Por aquí anda Esta es la ropa de para ir a la playa Me está esperando Esta también Ahí está Y ahí arriba están mis bolsas También que la mayoría de ellas son regaladas Esas ya se las mostré Una vez creo Ahí está Esta me la regalaron también hace 7 Como hace 6 años En mi cumpleaños Esta me la regaló mi chulada de Anita Y Gela Pero bueno Vamos pues Vamos a guardar otra vez la ropa Pero miren, si me gustó Hasta queda, eh Ni crean que no Hasta menos gorda, me ven ¿Qué les parece a ustedes? ¿Buena compra o no? A ver, más delgada Dicen que la ropa no habla Pero dice mucho de usted ¿Verdad? Ahí está Peinada Pero bueno Vamos ¿Qué le puedo ayudar? Ya no encontré tu cadena Dije, dame mi cadena Porque me siento raro Sin cadena ¿Qué tal? La brincada Tengo general de esa cadena Hasta me agacha más ¿Qué tal? Siento este que me caían aquí en México Mira, sí, me agacha Pues andaba a checar allá Porque me sentía raro No sé por qué Yo tengo un puesto Que trae siempre una cadena Para las malas libres No sé Ajá Y andaba a checar ¿Cuándo de esas te van a ahorcar? Mucho tiempo Ya hacía falta No agarraba viejas casi Entonces el pegue es la cadena No eres tú Ahí voy para allá Para abajo Ahora pues Vamos a cambiar Este perro que no me deja Mira ¿Y para qué te vas a pelear? ¿Qué te vas a matar a un perro? ¿Qué te vas a chaval? No, que le dio de comer al perico Y que le mordió Oh Dice perico mal agradecido ¿Sabes cuánto valen los pericos? Como la gente nomás Quieren ganar nomás ellos ¿Cuánto valen? Un señor que le venden Para ganar ese apoyo Le estaba ofreciendo apoyo anoche Y tenía un perico como estos Pero más chiquito Dice pollo ¿Cuánto dice? Dice 12 mil pesos Mejor que Marilamera Que si quiera comprar un perico Yo no puedo dar No, que le dice un pollito Que le vendía uno Que lo negociaran pues Dice Que él dijo que valía 12 mil Dice pollo Y se lo dejó anoche Dice No, dice Que tenga suerte Dice Y él querían vender en 12 mil Y nosotros lo dábamos hasta en 7, 500 Le come gente Y que nomás quiere Y nomás el negocio para ellos ¿No quedaron bien vendido? Es que no Se pudo Porque fue contado Bloqueado la cartera Y no pudo Los muchachos Pero ahí la culpa Del otro no la compró Ahí está pues Está abrazado mi viejito Porque Como yo agarro al perico Y a veces no me pica Y ahí lo mordió Ay que mal Mal agradecido ¿Qué cotarrito hermoso? Este siempre tira el agua El pollo echó los pescados aquí Porque se va mucho la luz A ver ¡Cotarrito! ¡Burro! ¿Pero cómo le abro? ¡Cotarrito! A ver Si me explicas a mí ¡Cotarrito! Ayer estaba bien bravo Echa la patita Mira Nada más conmigo Es moncito A ver A que le dice una vez El otro día Vale, venga Le meto las manos Dice No, gracias Mira Mira, me quiere morder Pero no me muerde ¿Ven? ¿Ven? ¡Ay! ¡Qué bonito periquito! ¡Qué bonito! Casi que ya no lo voy a vender Ya estaba feliz Ya estaba feliz Después ya iba a venir Muchacho por él Pero bloquearon la carretera La otra vez Y ya no pudieron No pudo venir ¡Cotarrito! 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 ¡Hermacho! ¡Cotarrito! ¡Berta! 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 Mira, primero me echaban Nada más una patita Y no se soltaba Y ya estaba agarrando confianza Dicen que la mujer Le arrancó unos bigotes A un tigre Pueden creerlo Qué poder de la mujer Esta mujer Primero echaba Una patita Nada más Mira ¡Cotarrito! ¡Hermosa! ¡Cotarrito! No te hago nada, bebé No te hago nada ¡Cotarrito! Ya ¿Quieres comida? ¿Ya? ¡Salta mi casa! Ahora no me quieres soltar Mira, qué duñota esto Está gordo Ya me alcanzaste la mano ¡Cotarrito! ¡Cotarrito! ¡Hermosa! ¡Cotarrito! Si me lo echa al hombro Y vuela Voy a decir ¡Adiós! ¡Mi dinero! ¡Cotarrito! Ya Ya no tiene semillas A ver, ya no hay Ya se terminó Ya se terminó La semilla Dije razón Bueno Nos vemos más al rato ¿Ok? Ok, mene Ok, 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 ok ¡Vámonos! Y el Gober se para de volado ¿Qué, Gober? Gober Gober Gober, Gober Gober, Gober 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 Lleva más que vida la tuya, amigo ¡Vamos, Pase! Miren, chicas Ya estamos en la tienda ¡Buenos días! Gracias a Dios Hay mucha comida Está en la casa, Tillito ¿Qué pasó? Miren Este chile de ciruela Miren, voy a calentar el chilito de ciruela Pero a mí me gusta Voy a picar un ojo A mí me gusta calentar poquito aceite Y ponerle un pedacito de cebolla ¿Sí saben ustedes cómo se hace un chile de ciruela? Bueno, pues si no lo sabe Le voy a decir Porque hay personas que me preguntan por el estará Miren Pone a cocer las ciruelas Pero de preferencia Que las ciruelas estén entre maduritas y verdes Porque Me dijo una señora que vive en Valle de Bravo Que allá Las ciruelas Son chiquitas Que no están carnudas De hecho, cuando yo le preparé El chile de ciruela A una señora Dice que le dijo Que no le iba a gustar Que porque salía muy ácido Pero A mí me dijo una señora Que si le gustó No era como el que ellos pensaban Porque dijo Que aquella ciruela Es muy chiquita Entonces Si la ciruela es bien chiquita No está muy carnuda Entonces A mí en particular No me gusta mucho Y Si está bien verde Le va a salir Pues ácida Agrio Le decimos nosotros Pero a mí me gusta hacerlo Entre madura Y Y sazona O sea Entre madura Y verdecita Como estas El chile de estas ciruelas Estaban Estaban bien maduras Más maduras Que verdes ¿Tú las viste? ¿Cuáles? Las ciruelas que tenía allá Estaban más maduras Que verdes Si Las que tenía allá arriba Que quería ser conserva Obvio Y entonces Le pones chilito de árbol Y sale bien rico Miren Y yo lo puse en esta En esta bolsita Para que no se sepa nada Al revés Y yo lo puse en esta bolsita Y yo lo puse en esta bolsita Y yo lo puse en esta bolsita No, no, no son de broche De broche No, no, no son de broche No, no son anchiladas O son frijoladas De broche De broche De broche Estaban frijoladas Pero Enverdadas Enchiladas ¿Y sal? Ay, ya con este chilito Todo bien rico Ahí está Aquí está Y de este lado Yo no sé si es que te quiero más Cada vez más rap y se nos da Más fácil Debe ser que tú tienes algo que encontrar no es tan fácil Pero sabes que quiero más Más Para el aceite acá también Le voy a poner cebolla para calentar los frijoles Aquí va a haber poquito de todo Va a haber este chile de ciruela, frijoles Estos frijoles se me hace que los voy a revolver con los otros Y aquí hay birria, miren También Dice Paquito, una vez me dijo que Que él comía mucha birria Y se los ha dicho a ustedes Que él comía mucha birria Por allá Y que a veces ya ni quería Y le digo pues cuando te den trae Y me le dije Y mi huachito siempre desde chiquito Él me traía comida Tú también me la apoyó Lo pedían especialmente para mí Y ese día dice que fue a una fiesta No sé dónde fue el tocar pues Y que Que le ofrecieron de comer Y que no quiso Que no tenía hambre Y que le dieron para traer Y se acordó de mí Y ya me trajo Pero ese niño siempre ha sido así conmigo Desde chiquito Frijolitos Chiquito de ciruela Acá está el pollo Y la birria Esto ya está caliente Miren nada más Que chula Que linduras Muchas cosas que trajeron Bueno amigas Ya nada más paso a saludarlas A la carrerita Ya va a ser la una de la tarde Y pues Ya me voy a quedar sin cámara Porque se la voy a mandar a Bibi Pero antes Quiero este Mostrarles Lo que Nos mandaron Nos trajeron regalos Miren Mira Nuestra amiga blanca Blanquita De Creo que es de Dallas Ahorita acabo de hablar con ella Y Ella Me mandó Este aceitito Para el masaje Para el Pues Ustedes saben que Me dio parálisis Y todavía no estoy al 100 Entonces Entonces A ver Me mando esto A ver Me mando esto Este aceitito Miren Ahí está Gracias Blanquita Por pensar en Mí de verdad Miren Aquí está Dice que es muy bueno Y este para darme masajes También Y Este Este gel Y me mandó También chocolates Eso ya los metí al refri También los compartí Con yares Este aceitito Traía Esta tarjetita Ahí está Ya le agradecí Por teléfono Y aquí pues En este video Muchas gracias Muchos saludos Que Dios te bendiga A ti Y a tu familia Te cuide siempre Te proteja Donde quiera Que tu andes Amiga Blanca De verdad Yo siento bien bonito Cuando Nos mandan Estos detallitos Porque digo pues Piensan en uno Y le digo Sin conocernos Verdad Sin conocernos Aprenden a A querernos Digo sin conocernos Personalmente Porque pues Nos ven por las Por los videos Entonces muchas gracias Y Estoy acosiendo Mis elotes También Acá estoy acosiendo Mis elotes Ahorita les digo Ignoren todo esto Porque Habíamos aquí Había gente Estábamos platicando Almorzamos Y ya ahorita Pues voy a empezar A recoger Y acá estoy acosiendo Elotes Este niño trajo Muchisimos Celotes Y me trajo También un regalo Por el día De las madres Mi guache Ya grabó Vayan al canal De Michelle Vlogs Los invito Para que vayan Allá Y este Él ya grabó Aquí Y también Por si ustedes Quieren mandar Su paquetería Su paquetería Pues comuníquense Con él Pueden ir al canal De Michelle Vlogs O a su Instagram Como Michelle Benítez Y me trajo Este regalo Miren Ahí está Me encantó Me encantó La aroma De verdad Huele muy bonito Muy rico huele El aroma Aquí están Aquí están Todas Miren Aquí las que mandó Mi hija Yo ni las he visto Porque Aquí también hay de Bibi Entonces allá Que se las muestre Bibi Mías son unas Mías son unas Y No sé Cuáles serán Ahí están Es esta creo Pues no sé Pero ahí vamos a ver Muchas gracias A mi hija Magalito También Por mandarnos Estas cortinas Nos trajeron Espagueti Queso Todo Entonces Y los dejo Chicas Pues Dios me lo bendiga Nos vemos Mañana Cuídense mucho Y pórtense bien Mi padre es Jehová Con orgullo Con orgullo Lo digo No soy pobre Y lo grito Soy el hijo De un gran rey Mi hogar es celestial Mi hogar es celestial Mi mansión es eterna Él fue Gracias por ver el video.